Hola, muy buenas, bienvenidos a este Facebook Live del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. Hoy nos concita un tema que seguramente usted ha escuchado hablar en las emisoras de radio, o ha leído en los periódicos, o ha visto en los noticieros de televisión, inclusive haciendo sus consultas en internet, y es el relacionado con un desarrollo de la ley estatutaria de salud que le puede sonar un poquitico complejo, pero que tiene relación con las exclusiones, lo que no se va a pagar con los dineros que usted y yo aportamos vía o impuestos, o las contribuciones al régimen contributivo, los aportes al régimen contributivo, y que financian las tecnologías, es decir, los servicios en salud a los que accedemos todos los colombianos. Y una parte muy importante de estas exclusiones es precisamente el mecanismo a través del cual se va a emplear para decidir qué medicamentos, qué dispositivos, o qué procedimientos no van a ser pagados con estos recursos públicos. Y hay unas fases que ya se han venido surtiendo a propósito de la puesta en marcha de este mecanismo. Y para conversar sobre este tema y tratar de explicarlo de la manera más clara, tenemos una invitada muy especial y es la doctora Olinda Gutiérrez Álvarez. Ella es la subdirectora de Beneficios en Aseguramiento del Ministerio de Salud y Protección Social. Doctora Olinda, muy buenas, ¿cómo está usted? Buenas, bien, gracias. Bueno, contémosle a los colombianos en qué consiste todo este enredo de exclusiones, de postulaciones, para que ellos lo entiendan y todos podamos ser partícipes de este proceso y que se convierta realmente en una decisión colectiva de todos los ciudadanos. Bueno, pues primero, todo parte de la ley estatutaria, la 1751, donde nos dice que nosotros debemos establecer un procedimiento para poder nominar unas tecnologías y tener al final un listado de exclusiones. A partir de eso, nosotros empezamos un proceso con toda la ciudadanía, con las EPS, con las IPS, de organizar cómo sería ese procedimiento, cómo deberíamos postular esas o qué etapas debería tener para llegar finalmente a ese listado de exclusiones. Dado eso, salió, producto de ese desarrollo, salió la resolución 330 del 2017. Esa resolución que dice que se adopta el procedimiento técnico, científico y participativo con el fin de llegar al final, eso es, al listado de exclusiones. Ese procedimiento y esa resolución, ¿qué me dice? Que hay cuatro etapas. Hay una, la primera etapa es la fase de nominación y priorización. En esa etapa, ¿en qué va a consistir o en qué está consistiendo en este momento? Cualquier persona puede nominar tecnologías en salud. ¿Qué son tecnologías? ¿Qué son tecnologías? Son los dispositivos, los procedimientos, medicamentos u otros servicios que digan, esta tecnología no es segura para mi enfermedad o no, que no tiene evidencia o que no está registrado acá en Colombia o que no se presenta acá en Colombia. Esos son como los criterios grandes de que me habla la ley estatutaria. Entonces, de acuerdo, o si es un producto cosmético o si es un producto suntuario. Ok. Entonces, de acuerdo a esos criterios, estamos en la etapa de nominación. La etapa de nominación va a tener dos periodos donde cualquier persona, desde la persona de pie hasta el especialista, el profesional de la salud, EPS, IPS, la industria, van a poder nominar una tecnología. Ok, pero venga, un momentico antes de que siga con la explicación. Cualquier persona, todos los que usted acaba de describir, pero ellos tienen que estar inscritos en algún lado o cualquier persona puede simplemente mandar un correo al ministerio. En la etapa de nominación, nosotros ya desarrollamos una metodología y establecimos unos formatos. Esos formatos ya se encuentran en la página web del ministerio, donde yo tengo que primero registrarme en la página para poder participar. Segundo, yo bajo esos formatos, hay dos opciones. Una, las personas que tienen computador lo van a poder diligenciar. Y las que, si yo no tengo computador y quiero nominar, baja los formatos, los escribe manual y dice qué tecnología es. ¿Qué tiene ese formato? Unos datos generales como nombre, teléfono, correo. Y posteriormente dice, ¿usted qué va a nominar? Si va a nominar un procedimiento, si va a nominar un medicamento. Entonces yo digo, voy a nominar un ejemplo. Voy a nominar un producto cosmético. Le digo, voy a nominar un champú. Un champú. El champú lo voy a nominar. ¿Por qué? Porque no está como producto cosmético, está registrado en el INVIMA como producto cosmético. Entonces, ahí ya me está cumpliendo un criterio de los que me trata la ley estatutaria. Tiene que cumplir uno o todos los... Uno o dos o todos los criterios. Al menos uno. Al menos uno. Si yo nomino un champú y voy a mirar en el INVIMA cómo está, está registrado como un producto cosmético. Eso. Y ahí le preguntan, ¿usted tiene evidencia de eso? Dice sí o no. No está obligado a anexarlo. Pero si tiene evidencia, la idea es que usted me diga, ¿por qué lo está nominando? Porque es que yo revisé literatura y me dice que no es seguro, que no es efectivo, o que si me lo dan yo vaya a presentar unos efectos colaterales, más riesgos que beneficios. Entonces yo lo voy a ahí y anoto o una referencia a nivel de internet, copio el enlace para que nosotros podamos verificar. Y nosotros siempre preguntamos, ¿tiene conflicto de intereses? Y si es sí, entonces descríbamelo. Y si es no, perfecto. Eso es lo que tienen que hacer llegar acá a la dirección del Ministerio de Salud, a la Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas. Ese es un proceso de nominación. Actualmente está vigente hasta el 31 de marzo la nominación, pero en la resolución hay dos tiempos que nos aclara. De julio, el primer día de julio, hasta el último día de agosto, y para la vigencia siguiente, el primero de enero, hasta el último día de febrero. Como este año era típico, pues se dio plazo hasta el 31 de marzo. Ese es el proceso de nominación. Pero el hecho de que cualquier persona nomine, sea cualquier nominación, no quiere decir que ya es una exclusión del sistema de salud. Es decir, ahí arranca el debate. Aquí arranca no un debate, arranca un proceso técnico-científico, porque es que no se va a debatir de que usted nominó o usted nominó esta otra. No, va a haber un proceso de análisis en las diferentes fases. Entonces, pero, un segundo, si yo nomino y usted no está de acuerdo con mi nominación, no es entrar en el debate el que sí o el que no, sino usted me aporta la evidencia de que dice, mire, no, esto sí tiene evidencia, o sí está registrado acá en Colombia, o mire que sí se presta, esto lo están prestando aquí en X o Y parte. Entonces, hay otro formato que se llama de objeciones. Ok. Ese formato, entonces, igualmente, usted lo baja de las dos maneras que ya expliqué, lo diligencia y nos envía toda la información aquí. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros vamos a volver a publicar todas las nominaciones y las objeciones que recibimos para que todo mundo conozca, y esa documentación se va a pasar después al Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, que es el IETS, que es la persona encargada para revisar toda la evidencia que nos han enviado, tanto de la nominación como de las objeciones. Ellos van a tener que dar un concepto técnico, ese concepto técnico que se hace, se publica, o sea, todos los pasos, vamos a hacer transparencia con toda la publicación, es un proceso transparente desde el inicio de la nominación hasta el final. ¿Inclusive es de que la gente se inscribe? O sea, usted en la herramienta, usted puede decir, tantos inscritos están, ahí hay una estadística donde usted puede mirar, se inscribió tales, pero pues están las asociaciones, no nombres personales, no nombres específicamente. Sí, exactamente. Ok, y entonces es transparente todo desde mencionar las personas jurídicas, organizaciones de pacientes, asociaciones científicas. ¿Cuántos llevamos registrados de no sé qué? Dice, ¿cómo vamos? Ahí en el registro dice, ¿cómo vamos? Y podemos ver esa estadística de lo que está. Correcto, hasta postulaciones, objeciones, resultados de la evaluación del IETS. Todo está público. ¿Y qué más? Todo, o sea, yo voy acá en el dato de que ya me salió el concepto técnico del IETS, entonces va, pasa a la segunda fase. Ok. La segunda fase, ¿cuál es? Análisis técnico-científico. ¿Y quién lo hace? ¿Quién lo va a hacer? Exacto. Entonces, ya con esa nominación, desde que inició la nominación, yo estoy diciéndole a los especialistas, ya salió esta nominación, yo tengo identificadas ya las especialidades que van a formar parte de ese grupo de análisis técnico-científico. Porque si yo nomino unas tecnologías que son de medicina interna, la idea es llamar a la asociación de medicina interna para que ellos evalúen mismos, porque son el que conoce la patología. Entonces, se convocan a los diferentes sociedades científicas, expertos independientes, de que van a ser parte. ¿Quiénes van a ser parte de ese grupo de análisis técnico-científico? Uno o varios representantes de la asociación de profesionales, de acuerdo a las tecnologías que se están evaluando. O sea, yo no le puedo pedir a un neumólogo... Que venga a evaluar algo de ginecología. ¿Un champú o un champú? Sí, exacto. Ok, perfecto. Y si es algo de gineco, pues tengo que llamar a los de ginecología y obstetricia. Si es algo de pediatría, pues de acuerdo con cada especialidad. Va a estar los profesionales, va a estar un representante de Ascofame, de la federación. Y de acuerdo con lo que yo requiera, si necesito un químico, necesito una terapia ocupacional, una fisiatría, pues vamos a convocarlos en el momento, de acuerdo a la tecnología que se nomine, y va a estar el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud es el secretario técnico. De ahí se postulan los que van a participar en ese análisis, de ese análisis de las tecnologías. Se está desarrollando una metodología para aplicarla en ese momento y que ellos sepan. Y esta metodología que se está desarrollando, la estamos terminando, pero fue un trabajo también de dos años, que se trabajaron con las sociedades científicas, especialistas, para poder entender, porque ellos van a evaluar. Y usted va a decir, ah, este es un criterio de cosmético, pero usted qué entiende por cosmético y yo qué entiendo por cosmético. O usted qué entiende por efectividad. Ese es un trabajo que lo desarrollamos y que el producto de eso va a ser esa metodología y decir cómo vamos a medir cada criterio. O sea, ya se construyó un consenso para determinar qué es eficacia, eficiencia, qué es cosmético, qué es untuario. Y cómo lo voy a medir, si me están... Entonces, esa metodología ya se ha concertado y se ha trabajado desde hace dos años con los especialistas y sociedades con el fin de aplicarlo en ese momento, en esta etapa. De acuerdo a eso, va a haber un resultado. Si hay evidencia, si aportaron evidencia de pronto que llegó o que está actualizada, ellos analizarán, dirán, esta nominación de tecnología sigue el proceso, porque sigue como una exclusión, porque no va. O puede parar acá y decir, no, acá hay evidencia de esto y de lo otro. Entonces, puede decir, para acá, esta tecnología no sigue para exclusión o continúa. Si continúa esa tecnología, se va a convocar los pacientes potencialmente afectados y ciudadanos. O sea, todos tenemos derecho. Se convocan, se van a hacer procesos participativos, se van a informar previamente, donde es el evento, se manda la documentación, se publica esa documentación también, se realizará un concepto y de ahí también saldrá una información. De esa información, tanto del grupo técnico-científico como de la tercera etapa, que es la de pacientes potencialmente afectados, llegará, se mandará todo al ministerio con el fin de que el ministro, en cabeza del ministro, tomará una decisión de acuerdo al análisis de toda esa documentación para ver si queda como una tecnología en exclusión. Y si no la toma, pues se tendrá que dar una justificación. Si sí se tomó los análisis o por qué no se tomó, y saldrá un listado de exclusiones. Ese es el proceso. Ok, perfecto. Entonces, esto cumple con los tres criterios que usted mencionaba, que sea un proceso técnico, científico y participativo. Público y colectivo. La gente participa desde que postula hasta que se le pregunta, dependiendo si representa una sociedad de médicos o de otro tipo de especialistas, como usted mencionaba, terapeutas o químicos, o si son ciudadanos de a pie pacientes, en la siguiente, que es la tercera fase, para presentar sus argumentos de por qué es conveniente o inconveniente excluirlos. Termina el proceso y se genera la lista de exclusión que usted nos mencionaba. ¿Qué pasa con esos medicamentos que quedaron incluidos o que quedaron dentro de esa lista de exclusión? ¿Ya no se pagan con recursos públicos o qué pasa ahí? ¿Cómo se hace? O sea, ese listado de exclusión, si ya salieron 5 o 10 el final, no se deben pagar con recursos del sistema de salud. ¿La gente cómo hace de ellos entonces? O sea, hay un listado. Sí. Yo no le puedo quitar a usted como paciente que diga, voy a poner una tutela, ¿cierto? Ese es el deber, de que yo tengo como mi derecho de defensa para defender mis derechos fundamentales. Entonces, pero es importante y nos toca tener, o sea, nos toca ser muy cautivos en eso nosotros los médicos, dado que si yo como médico, o sea, si yo pongo una tutela, ¿eso de dónde parte? Tiene un origen del médico. Que un médico le ha formulado a un paciente. Que le ha formulado a un paciente. Y de ahí es una cadena porque pasa el juez. El juez con el soporte del médico. Si yo como médico digo, uy, tengo una evidencia donde me dice que este medicamento no lo puedo dar porque es que me produce más hemorragia o no sé, o que me lleva, predispone a otra patología o algo, pues yo tengo que tener dentro de mi ética médica, mirar, decir, tengo la evidencia, y si yo lo hago, ¿qué pasa? ¿Quién es el responsable? O sea, yo tomaré una decisión en contra de toda la evidencia que sé que no lo va a pagar y lo llevo o induzco a que lo lleve al abogado para que lo induzca una tutela. Eso ya parte desde la ética y la regulación del profesional, porque siempre toda una orden de tutela, el origen es el médico. Que es la famosa autonomía con autorregulación. Que es muy importante. Bueno, doctora Linda, usted también ha sido, participa en los últimos días de una segunda parte de todo este proceso de exclusiones, que lo que usted nos ha explicado ha habido ya unas postulaciones que han sido en cabeza del Ministerio de Salud. Contémosle a los ciudadanos rápidamente ese listado de 10 postulaciones para que inicien su proceso de exclusión o no. ¿En qué consiste ese listado? A ver, ese listado que el Ministerio propuso, ¿de dónde sale? Primero hay que aclarar la fuente. En el listado salieron unos medicamentos que fue de un proceso de una evaluación de las guías de práctica clínica que ha realizado el Ministerio en trabajo con Conciencias o con la Universidad Nacional y ese consenso y esa formación de las guías participaron los especialistas de cada patología de acuerdo a la especialidad. De ahí hay unas recomendaciones, de esas recomendaciones son recomendación en contra o que no se recomienda. De acuerdo con eso y esas recomendaciones de las guías, se sacaron unos medicamentos y se sacaron cuatro medicamentos, se sacaron un procedimiento y se sacaron dos servicios. Los otros tres medicamentos, ¿de dónde procedieron? De la postulación que hicieron las sociedades científicas para postularlas y que le aprobaran un segundo uso de una indicación que no estaba registrada acá en Colombia. Y eso es un poco complicado. O sea, eso es un poco complicado. Si yo tengo un medicamento con cinco indicaciones y yo estoy... Por parte del fabricante. Por parte del fabricante. Ajá. Pero yo estoy dándole acá a Ricardo este medicamento para una indicación que no está acá aprobada en Colombia. Eso se llama segundos usos. Entonces, han solicitado que se incluya a segundos usos por MIPRES para poderlo aclarar y que tengan más objeto de lo que está acá. Entonces, este medicamento, para ver si se podía incluir en esa lista, un IRS. Entonces, se ha hecho un proceso acá en el ministerio. Se ha evaluado, se pasó al IES, donde ellos hicieron una evaluación rápida, miraron referencia internacional, si cumplía o no cumplía. Y esos tres medicamentos fue el resultado de la revisión donde me dice que no se puede prescribir o para esta indicación que ellos solicitaron. O sea, el segundo uso que no estaba autorizado en el INVIMA, en el registro sanitario del INVIMA, ellos querían y el proceso determinó que no es factible. Que no es factible, dado por la evidencia, porque no son seguros, no son efectivos y llevan a otra complicación. De esos son tres. Y de los otros salieron de las guías de práctica clínica. De los que están acá, pues son siete medicamentos y dos procedimientos. Y dos procedimientos. Y un servicio. No, perdón. Un procedimiento y dos servicios. Perfecto. Bueno. Llama la atención en este listado que hay acá un tema, y es el de las terapias, terapias, de las famosas terapias ABA para el trastorno del espectro autista. ¿Por qué el ministerio decidió incluir o de incluir en la lista de postulaciones estas terapias? Sí. Dado que en el protocolo del trastorno de espectro autista, nos dicen que no se recomienda, no se ve que nos ayuda para el tratamiento de dicha enfermedad. Y por eso nosotros estamos postulando las terapias que no son ABA. O sea, que no hacen parte del conjunto de ABA. Ok. O sea, ¿y cuáles son esas? La musicoterapia, trabajo con perros, con delfines, con caballos. Esas no se ven, no tienen efectividad de acuerdo con la evaluación que se hizo con respecto al protocolo del trastorno del espectro autista. Y lo mismo sucede con el tema de los implantes. Lo mismo las sombras. Lo de los implantes a nivel, y ahí sí es importante hacer aclaración, porque dentro de todas las noticias se han dicho es, no las prótesis mamarias para los pacientes con cáncer. Y esa no es la indicación, ni esa fue la nominación. La nominación fue muy clara y está en una indicación específica. ¿Qué es esta? Ya lo vamos a ver. La indicación y la recomendación que se encuentra en la guía de práctica clínica y por la cual la estamos postulando es solo para esta indicación, que es pacientes que vayan a recibir radioterapia, postmastectomía, se recomienda la reconstrucción mamaria de tejido autólogo. ¿Tiene usted presente quién es esa guía de práctica clínica? Ahí están en la guía, están los demás, la asociación de mastología. Ok, o sea, son los técnicos, los expertos sobre esos procedimientos. Sí, los expertos sobre esos procedimientos. Ahí en la referenciación de la guía no me acuerdo quién es exactamente, pero están. Ok, pero bueno, expliquemos un poquitico porque esto suena un poco enredado. Una mujer tiene cáncer de mama. Sí, pero a esa paciente va a recibir radioterapia, la van a irradiar después de que le hicieron la restricción del seno. ¿La estirpación del seno? Sí, la estirpación del seno. Lo que se recomienda en ese momento es la reconstrucción con tejido autólogo. ¿Qué es el tejido autólogo? Es del mismo tejido, dependiendo de dónde lo devalúen la persona, le sacan y le reconstruyen, ¿sí? Dándole, pues, no va a ser lo mismo que con una prótesis para eso. Y ahí es donde no se recomienda. Y no, o sea, para el resto de las indicaciones, para el resto de pacientes que tengan cáncer o algo y necesitan prótesis, mamaria, pues, está indicada y está. Una cosa es que depende por qué fuente la van a cubrir, pero está ahí. Si le van, después de que le hicieron la estirpación del seno, no se recomienda la prótesis si le van a hacer radioterapia. Un tratamiento de radioterapia. Únicamente para esa situación particular. Sí, sí. Una vez concluya el tratamiento de radioterapia, la mujer podría recibir el... O sea, ya depende de la evaluación del médico, de la indicación, de la valoración, porque eso lo da es el médico. La famosa autonomía médica. Autonomía de la autorregulación. Acá entra de nuevo a funcionar. Pues, doctora Linda, muchísimas gracias por estos minutos. Esperamos que a ustedes, amables seguidores, les haya quedado, pues, claro, en medio de la dificultad técnica de este tema, pero que seguramente nos va a impactar a todos de alguna u otra manera. Y, pues, el llamado del Ministerio es a todos los ciudadanos, a todos los interesados, a que se postulen, se registren, si no lo han hecho en este registro, perdón la redundancia de participación ciudadana, hagan las postulaciones o presenten objeciones o aporten argumentos para que precisamente pueda ser un consenso, que haya un consenso para definir esta primera y las siguientes listas de exclusiones que se pudieran desarrollar en cumplimiento de este mecanismo, Ley Estatutaria de Salud y Orden de la Corte Constitucional de Colombia. Muchísimas gracias y pueden seguir viendo, una vez terminemos esta transmisión, este espacio de Facebook Live en nuestras redes sociales, MinSalud Call en Facebook, Twitter e Instagram, y MinSalud Call Prensa en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad.